Bambaco Bambaco, dale mambaco ¿Quieres que te dé mambaco? Esto es un swing que hace bailar, hace brincar Y hace mover de aquí para allá Necesito una hero bien buena Que se pegue a ti sin pena Y una vez estás bailando Considérate mambacano Bambaco, dale mambaco ¿No tú crees que estoy vacilando? Lo que estoy rapeando es la fórmula Pa' que sea el rey mambaqueando Mambaco, dale mambaco Que la rumba está calentando Que lo que les duda es que son los reyes Cuando el mambaco está sonando Mambaco, dale mambaco, dale mambaco Mambaco, dale mambaco Mambaco, mambaco, mambaco Mambaco, dale mambaco Mambaco, mambaco Mambaco, dale mambaco Mambaco, mambaco Mambaco, dale mambaco Mambaco pa' aquí, mambaco pa' allá Que aquí llegó la acción Que su crema grite con emoción Lo que grite Irene cuando acaba esta canción Castiga a los topoleros y dale mambaca Que no consigo, te quiero Mambaco, dale mambaco Mambaco, mambaco Mambaco, dale 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 mambaco